Hola, ¿cómo están? Cris por aquí Y este básicamente es el vlog número 16 No, no recuerdo sinceramente Entonces tenía planeado hacer un video de producción de música Porque lleva tiempo sin hacer uno Lamentablemente ya no lo puedo hacer hoy por distintos temas El punto es que mañana el video va a ser bastante de música Y va a ser divertido hasta para los que ni siquiera están involucrados en eso Tipo de la producción o de la música electrónica y cosas así Es interesante, es divertido, entonces pendientes mañana Entonces quería hablarles formalmente de algo que me pasó en camino aquí a Aruba Como sabrán estoy en Aruba Y fue una serie de cosas que me pasaron en el aeropuerto Las cuales considero raras, ¿ok? Por ejemplo, vean este escenario Está en el aeropuerto de Caracas, normal, un pocotón de sillas Esperando el avión, ¿ok? Pocotón de sillas, un lugar fucking lleno de sillas Y digo, ok, voy a echarme aquí en una de estas sillas O sea, me voy a sentar Voy a abrazar mi morral y básicamente dormir un rato Porque desperté como a las 4 de la mañana No, dormí solamente dos horas Ese día sí, porque me dormía a la una Y después me levanté como a las 3 Aunque tenía que pararme a las 4 No recuerdo cómo fue eso El punto es que estaba ahí, sentado Esperando el avión Abrazando el morral Solo yo Entonces Yo estaba sentado como con una silla en el medio, ¿verdad? Y luego tenía una a la derecha Y dos a la izquierda Entonces, nada Estaba durmiendo tal Y como estaba durmiendo Estaba durmiendo ya en mi mundo, en mi cabeza Llega un tipo y me dice Obviamente mientras yo estoy durmiendo Llega, me levanta y me dice ¿Puedo sentarme al lado tuyo? Porque no hay asiento Si necesito sentarme Y yo como que Sí, ok, siéntate O sea, es que estaba dormido No tenía ni siquiera ganas de hablar Y este fucking tipo Este fucking tipo Que, o sea Yo estaba calmado Ahí, relajado Durmiendo Fucking llega Se sienta, ok Y entonces se quita los zapatos, ok Tenemos las fucking medias sucias Y las pega a mi cuerpo Obviamente, la media Pegada a mi cuerpo Luego empieza a estornudar A toser Y yo estaba como que Por Dios, por favor Ayúdenme Después se pone a hablar Por teléfono Así, en voz alta Y que Todo eso con las Con las medias Hacía todo aire Lo cual era fucking incómodo Entonces ya, por fin Me termino de parar Estoy despierto Estoy consciente De la persona que tengo al lado Que en verdad Parecía una persona muy normal Pero para nada lo era Y estoy Que por Dios ¿Qué hace que esto? Entonces le escribo a mi mamá Que mamá Puedo ir contigo A donde fuck Que estés Para hacer lo que sea Para no estar aquí Y yo como que Sí, ven para tal lugar Entonces me paro Yo estaba aún medio dormido Pero veo al alrededor Y veo que Todo el lugar está vacío Y este fucking tipo Decidió sentarse al lado mío ¿Cuál era su razón? No entiendo ¿Cuál era su fucking razón? Pudo sentarse donde sea O sea Tenía un pocotón de lugares Y decidió sentarse al lado mío Es como que Estoy demasiado Pero ok Eso no termina ahí ¿Ok? Hablan por el intercomunicador Ese de porquería Y dicen Oigan El vuelo de Aruba Se cambió de lugar Así que básicamente Lárguense de este lugar Y vayan al otro Entonces vamos al otro lugar Que está Más o menos Del otro lado del aeropuerto Tampoco es un aeropuerto muy grande Que no caminamos tanto ¿Ok? Llamamos ahí Y todos estamos sentados Y después dicen Y que Ok Hagan la fila para abordar Y es como que Entonces básicamente Todos vamos a hacer la fila para abordar Y resulta Es muy divertido ¿Ok? Es muy cómico en verdad Se me van a morir de la risa Resulta que esa fila en verdad Era para básicamente Sentarnos de nuevo Donde estábamos Es como que no tiene sentido Yo sé Debes estar como que ¿Qué? Hicimos una fila De nuevo Todos Para de nuevo Sentarnos Es como que Eso soluciona algo Entonces estábamos De nuevo Sentados ahí Y dicen Oigan Es hora de montarse En el avión Y todos se paran Y después dicen No Siéntense Siéntense Muchas personas paradas Siéntense Es como que Por favor F***ing decidanse O sea Por eso se los voy diciendo Jamás vuelen con láser No vuelen con láser Sí Vuelen con láser Porque no había otra opción ¿Qué más quieren? Viene la f***ing constituyente De esa de Porquería O que no va a hablar política En mi canal Entonces me monto en el avión Los cuales Los aremosos Y aremosas F***ing como se llamen Eran muy rudos Eran mal educados Entonces voy pasando Por el pasillo Bastante sucio del avión Y feo Porque es un F***ing avión láser Cómo se pronuncia Ok Ustedes saben De qué compañía hablo Entonces me toca Al lado de un tipo raro Y de mi hermano ¿Verdad? Porque eran tres asientos Y luego un El pasillo Y luego dos asientos Y esos dos asientos Los estaban mis papás Ok Mis papás por alguna razón Terminaron separados Dos asientos Así como que Súper random Y llega esta f***ing tipa Esta aremosa El niño no puede estar En la puerta de salida Sí porque estábamos Al lado de la puerta De esa emergencia Entonces f***ing Nos cambiaron de puesto Y cambiaron nuestras maletas De lugar también Así como que Las de arriba Las cambiaron de lugar Así de la nada Y fue como que Súper confuso Y fue súper incómodo Y no me gustó X Es un vuelo corto Es menos de una hora O sea Qué cosas malas pueden pasar Que toda la gente tosa Que toda la gente tosa Que toda la gente tosa No aguanto Cuando la gente empieza a toser Así a lo random Y a estornudar Y luego están los niñitos Que lloran Es como que Yo no puedo un vuelo Yo no puedo un vuelo De estos Simplemente Yo no puedo un vuelo De estos O sea Me gustan bastante Estos vuelos Que son como En 10 horas Y todos dormimos O vemos la tele Así todos en silencio La tele adelante Si esto tampoco tiene tele adelante Tampoco tiene tele arriba Bueno es un vuelo corto Que esperen El punto es que Se nota que ese avión Estaba lleno de venezolanos Porque Cuando llegamos por fin A Aruba Tuvimos que montarnos En un autobús Para ir al aeropuerto El cual estaba Dos minutos En autobús O menos El punto es que Se nota la desesperación De la gente Se nota la desesperación De los venezolanos Se nota que están como que Holy fucking shit Quiero Llegar a la isla Es como que No sé O sea Están demasiado apurados Es como que De que están apurados De que están apurados Que pasa si se tardan 5 minutos más Porque todos tenemos que Fucking ir corriendo Si estoy moviéndome mucho Es que hacer videos parados Es distinto Es muy distinto En verdad A lo normal Whatever Ya Estoy aquí Estoy en Aruba Estoy ya con mi computadora Por cierto Es que es cómico No traje el cable Que era del micrófono Pero tengo un cable De Nintendo Que aparentemente Le funciona a mi El micrófono No estoy seguro O sea Como puede ser Que deje todos estos cables En No olviden dar like Suscribirse Comentar Mi snapchat Y instagram Están ahí abajo Porque si quieren ver Vlogs diarios En donde tipo Voy contando mi día Y voy mostrando lo que hago Pueden hacerlo por ahí Holy shit O sea Que les cuesta Síganme De hecho Síganme Y digan Hey Vengo a youtube Y te hago follow A que se yo O sea Solo vayan ahí abajo Además A veces hago live streams O sea Lleguense Hey Estamos en la parte final del video En donde salen Y que suscríbete Sale otro video por ahí Que puedes darle Click y verlo Si es un video diario De esos En donde me Muestro mi parte débil O sea Mi parte vulner Mi parte vulnerable En donde tipo Me pongo todo triste Y todo depresivo No le den click Es depresivo Goodbye